Aseguran que la Policía Nacional se llevó vivo al joven de la oreña Esto es concerniente al asesinato que ocurrió el domingo 12 de marzo en la madrugada Cuando el policía fue a mediar para apagar la música ya que estaba de sobras ¿Recuerdan esa noticia? Pues iniciamos Nosotros estábamos un poquito a la expectativa de que la policía habría actuado de manera correcta Cuando ven el agente caído que el compañero de manera inmediata ejecutara al homicida Pintamos esa forma porque fue lo que entendimos en ese momento Pero al ver esta noticia ya la cosa como que se salen de la mano Y los elogios que habíamos hecho a la actuación policial los habíamos hecho en vano Porque según declara este periódico la policía no hizo lo propio Extrañábamos que habían actuado de manera eficiente cuando así no fue Me explico Ahora si la cosa se pone un poquito turbia Porque el joven o mejor dicho el homicida se le había propinado un disparo en un pie Y luego que la policía nacional tiene el control de este Se lo lleva cuando todos los moradores entienden Que la policía lo sometió a la obediencia y se lo llevó para ser procesado judicialmente Para que respondiera por sus hechos Pero así no fue Dicen los moradores de la oreña Entrevitado por el periódico diario libre Que salió en el día de hoy 14 de marzo A quienes damos los créditos Que la policía nacional se llevó al joven vivo Con un balazo en una pierna Y que luego lo declararon muerto con varios impactos de bala En todo el cuerpo Entonces que entendemos ahí Que la policía luego de someterlo a la obediencia Donde ya lo tenía controlado Donde ya lo tenía desarmado Donde ya la policía lo que le correspondía era Pasarlo al ministerio público Con las evidencias recopiladas Mas sin embargo lo acribilla Esto es una acción cobarde de la policía nacional Esto es una acción que atenta contra las leyes y demás Se dirá, sí, pero él mató al policía Cierto, lo mató Ya no puede revivirlo, lamentablemente Pero si ya la policía logra Logra someterlo a la obediencia Apresarlo, llevárselo ¿Por qué entonces matarlo? O no lo hubiesen hecho O no hubiesen hecho esa parte O lo hubiesen hecho delante de todos O en el momento en el colmado Que ojalá que así no fuera tampoco Porque atenta contra el pudor de las personas que están allí Pero ahora Hay que abrir una investigación Muy seria, minuciosa En la que Se indague Cuál fue el móvil De la muerte De ese policía Y que la misma investigación Arroje también Quienes Mataron Al homicida Luego de haber estado Sometido a la obediencia Y que esos asesinos Sean sometidos a la justicia Por actuar Contrario A las normas policial Actuar contrario A los estándares Y contrario A las leyes Sobre todo Contrario A los derechos humanos Nadie puede quitarle la vida A otra persona Sino Dios Repito Lamentablemente Ocurrió con el policía Pero ya estaba sometido A la obediencia ¿Por qué matarlo? ¿Por qué no ponerlo A disposición de la justicia? Esperamos que en los próximos días La policía nacional Se pronuncie al respecto Y pueda dar al traste Con los asesinos De este joven Este respondía Al nombre de Raylin Valdés Quien tenía 22 años De edad Al igual Que El policía Que este Habría matado También tenía 22 años Ambos Dos muchachos jóvenes Dos vidas perdidas Y lamentamos Este Horrendo hecho Suscríbete Dale like Y comparte Para que nos ayudes A seguir creciendo Muchas gracias Gracias